En las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl registró 62 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gas y ceniza, 5 explosiones y 784 minutos de tremor armónico, informó el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred. Durante la noche se tuvo visibilidad, sin embrago, no se observó incandescencia. Al momento de este reporte se observó que las emisiones son dispersadas hacia el noroeste, indicó el organismo en su más reciente reporte. En este marco, pidió a la población no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Destacó que en caso de lluvias fuertes, deberán alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de deslaves y flujos de lodo e indicó que el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. Con esta fase, podría continuar la actividad explosiva de escala baja a intermedia, lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas, además de posibles flujos piroclásticos y flujos de lodo de corto alcance. El Cenapred llamó a las autoridades locales a continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros para evitar la presencia de personas no autorizadas en esa zona y mantener el tránsito controlado entre Santiago Salidzintla y San Pedro Nexapa, vía paso de cortes. A las autoridades de protección civil, los combinó a mantener sus procedimientos preventivos, de acuerdo con sus planes operativos y a la población, permanecer atenta a la información oficial que se difunda mediante los medios de comunicación o las redes oficiales. Agregó que el monitoreo del volcán Popocatépetl se realiza de forma continua a las 24 horas así que cualquier cambio en la actividad será reportado con oportunidad.